si cuentas con un sistema de 6 7 u 8 velocidades con un piñón rosca y con un plato de 44 42 que hacer para aumentar la velocidad bienvenidos a bicicleta es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicleta sobre reparación mantenimiento accesorios componentes consejos y opiniones con la finalidad de ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes esperamos que sea así que te suscribas y apoyes el crecimiento de este canal muy bien entonces para poder responder a esta pregunta que hemos planteado al inicio qué hacer para aumentar la velocidad si cuentas con una bicicleta que tiene un sistema de arrastre de 6 7 u 8 velocidades con piñón rosca entonces hay que señalar lo siguiente en estas combinaciones de velocidades los piñones están en las siguientes relaciones de dientes 14 28 14 36 en el caso del mega ranger evidentemente hablamos de 14 36 cuando hablamos de relación de dientes 14 28 14 36 señalamos que 14 dientes tienen más pequeño y 28 más grande buenos mega ranger 14 más pequeño y 36 el nivel más grande teniendo en cuenta que la gran mayoría de ciclistas busca velocidad y en segundo lugar enfrentar terrenos de ascenso estas combinaciones de estos sistemas no presentan muchas posibilidades en obtener velocidades destacadas por tanto la opción que te vamos a ir presentando para aumentar la velocidad con estos sistemas es un tanto limitada abrimos paréntesis es verdad que hay algunas personas pocas que llegan a nuestro taller indicando que su bicicleta es muy lenta y que todos los ciclistas les terminan dejando muy atrás y descubrimos rápidamente la razón por desconocimiento en el uso de los niveles del plato o la catalina y el piñón suelen estar usando la cadena en su plato pequeño y en el nivel más grande de su piñón tú lo sabes y muchos lo saben que esa combinación es únicamente para subidas pero que para zonas planas haría nuestra bicicleta muy lenta teniendo en cuenta que cuanto más dientes tiene nuestra piñón menos revoluciones genera que es lo mismo menos vueltas o velocidad por tanto para obtener más velocidad necesitamos más revoluciones en nuestro piñón y por ello la cadena debería estar en el nivel más pequeño porque los niveles inferiores tienen menos dientes y son más pequeños y generan más más revoluciones haciendo a nuestra bicicleta más rápida y si a esto le sumamos un plato de 48 dientes tendremos una bicicleta medianamente veloz entonces cuando el cliente se da cuenta de que estaba usando una combinación incorrecta de su plato y su piñón luego de haberle dado las pautas del uso correcto experimenta un aumento de velocidad evidentemente bastante notorio frente al tipo de uso de combinación que estaba realizando y esto para muchos clientes será suficiente será satisfactorio frente a la pregunta que hemos planteado al inicio que hacer para aumentar la velocidad termina siendo una una opción bastante sencilla sin tener que gastar nada cerramos paréntesis y entonces regresamos a la pregunta inicial que hacer para aumentar la velocidad si contamos con un sistema de 6 7 8 velocidades y un plato de 44 o 42 dientes para personas que realmente están haciendo las combinaciones correctas de su plato la dura realidad es que no se puede hacer mucho para ganar velocidad con estos sistemas pero te vamos a ir presentando opciones que si te van a dar lo que buscas una primera opción en la cual nos vamos a centrar y que es económica es que optes por un plato de 48 dientes ya que si cuentas con un plato o catalina que también lo llaman de 44 42 dientes tu bicicleta será un tanto lenta en comparación con otra bicicleta que cuenta con el mismo sistema de rastre pero con un plato de 48 dientes que permitirá aumentar de velocidad el plato más grande permitirá generar más revoluciones en el piñón haciéndolo un tanto más rápida en comparación al anterior entonces con esto se podría dar por finalizado la respuesta a la pregunta inicial señalando que el elemento que va a aumentar la velocidad en tu bicicleta es el plato más grande sin embargo no es mucha la velocidad que vas a conseguir y quizá tu deseo de aumentar la velocidad se va a ver un tanto frustrada porque es insuficiente y podría surgir otra pregunta de tu parte porque otras bicicletas usan plato muy pequeños y son más rápidas y mi bicicleta usa un plato dos veces más grande que el anterior y es muy lenta y esto se puede responder de esta manera en los sistemas de 6 7 u 8 velocidades las revoluciones que no te da el piñón por la relación de dientes que presenta normalmente 14 28 el plato trata de compensar esa ausencia por ello un plato más grande es mejor que un plato pequeño en cambio en los sistemas de 9 u 12 velocidades la relación de dientes es de 11 36 o 9 46 y las revoluciones que pueden generar son mayores en comparación a las revoluciones que genera un piñón de 6 7 u 8 velocidades cuyas relaciones están en 14 28 es decir cuando tienes piñones con estas relaciones de 11 36 o 9 36 o 9 46 el poder de estos sistemas está atrás en el piñón y no es necesario contar con un plato más grande entonces sea que cuentes con un sistema de 6 7 u 8 velocidades las revoluciones que no te da un piñón tiene que ser compensado con el plato catalina más grande en ese sentido una opción económica que te hemos planteado evidentemente para ganar algo de velocidad es optar por un plato más grande en este sentido si buscas un poco más de velocidad te conviene usar un plato de 48 dientes en vez de uno de 44 o 42 ahora eso implica que debes invertir más energía es decir el manejo será más exigente y es necesario contar con un buen estado físico la necesidad de usar un plato catalina de 48 dientes se puede evidenciar al manejar una bicicleta de un con un plato de 44 o 42 dientes en zonas de leve descenso vas a experimentar un pedaleo nulo o pedaleo muerto que por más que acelere las revoluciones en tu plato o catalina no conseguirás generar más tracción en tu piñón para aumentar la velocidad de tu bicicleta esa experiencia te mostrará el límite de tu plato catalina y surgirá la pregunta qué hacer para ganar velocidad y la respuesta sería por tanto usar un plato más grande en este caso 1 de 48 es justamente la primera opción de la que te hemos ido presentando ahora bien ya que no es mucho lo que vas a conseguir con el reemplazo del plato catalina pasamos a la segunda opción que te puede traer una posibilidad de aumentar la velocidad y entonces para que lo tengas en cuenta segunda opción entonces sería optar por un piñón cassette o piñón casetero de 8 velocidades imaginando que cuentas con un sistema de arrastre de 8 por 3 si eso es así sólo cambiaría los siguientes componentes tu masa es decir reemplazar la masa que tiene ajuste rosca o ajuste con hilo por una masa cassette o masa casetera luego tu piñón y tu cadena y conservarías el resto de los de los componentes esto te permitirá optar por un piñón cassette de 8 velocidades cuya relación es 11 34 normalmente que te dará más revoluciones en comparación con el piñón anterior cuya relación es 14 28 por tanto te dará dos cosas velocidad y mayor facilidad para el ascenso en terrenos de grado medio tampoco te va a brindar gran facilidad para poder ascender en terrenos complicados es una opción económica teniendo en cuenta que sólo cambias algunos componentes pero lo más importante es que te va a permitir ganar velocidad de forma notoria en comparación a los sistemas de arrastre anteriores con esta relación de dientes no será necesario contar con un plato grande bastaría con uno de 44 o 42 correcto entonces esta segunda opción va a ser interesante si es que lo tomas en cuenta ya que la relación 11 34 es suficiente para poder ganar velocidad ahora bien si buscas velocidad y además de personas pendientes o pronunciadas la tercera opción de la que te vamos a hablar te va a interesar entonces pasamos a hablar de la tercera opción entonces si buscas un sistema de arrastre para tu bicicleta que te permita ganar velocidad y que te permita trepar con menos esfuerzo son las pendientes bastante pronunciadas tendrías que optar por un sistema de arrastre de 9 de 10 de 11 o 12 velocidades según tu necesidad y según tu presupuesto te dará lo que buscas sin duda alguna la razón es la relación o combinación de dientes que presentan estos sistemas porque la relación de dientes lo es todo correcto si no hay una buena relación de dientes en tu opinión evidentemente como pasa por ejemplo en las combinaciones de 6 7 u 8 velocidades no hay una buena relación y por tanto el rendimiento en la velocidad o para trepar no es bueno en cambio en esta tercera opción en la cual te hablamos de las velocidades de 9 hasta 12 entonces encontramos una relación de dientes interesantes para esas dos cosas que buscan por ejemplo la de 9 velocidades puedes optar por un piñón de 11 36 o 12 36 en el caso de 10 velocidades puedes optar por un piñón de 11 36 o por uno de 11 46 en los casos de los grupos de 11 o 12 velocidades puedes optar por un piñón de 9 46 a más si tu bicicleta lo vas a usar únicamente en zonas planas volvemos casi al inicio es decir te interesa únicamente la velocidad podrías quedarte y optar por el piñón casete de 8 correcto que tendría que sería una opción económica porque solo vas a cambiar algunos componentes o bueno en todo caso podría optar por un piñón de 9 cuya relación es 11 36 correcto que está por ahí cerca cualquiera de las dos opciones pues sería suficiente para ti si solo buscas velocidad pero si deseas además de velocidad usarlo para ascensos pronunciados es necesario que vayas por los sistemas de 10 o 12 velocidades ya que estos te presentan una relación de dientes que cumplen con lo que buscas que cumplen con lo que necesitas correcto entonces lo que debes tener en cuenta si decides optar por la tercera opción pues esto te va a demandar un buen estado físico en primer lugar para que puedas aprovechar la combinación del sistema de arrastre que vas a elegir otro factor importante que debes tener en cuenta si decides optar por esta tercera opción es que debes tener en cuenta la inversión que te va a demandar ya que implicará un reemplazo de casi todos los componentes de tu sistema de arrastre es decir de tus masas de tu piñón de tu descarrilador o desviador posterior como también lo conocen de la cadena las palancas de cambio el plato catalina si optas por un plato con eje buton o un plato con eje cuadrado y quizá también cambies evidentemente el eje dependiendo el tipo de plato que vayas a elegir correcto entonces ahí tienes esas tres posibilidades esas tres opciones si tu deseo de ganar velocidad en tu bicicleta pues es insuficiente correcto si la bicicleta que tienes no te da lo que deseas entonces puedes optar por cualquiera de estas tres opciones esperamos que haya sido de mucha utilidad que te suscribas que apoyes el crecimiento de este canal y que deje tus comentarios y ¡Gracias!